la edad de la mujer es el factor más relevante a la hora de buscar un embarazo ya que sobre los 30 años hay una declinación gradual de la fertilidad y sobre los 40 esto se agudiza aún más el doctor en casa vamos a hablar sobre la alternativa del congelamiento de óvulos en la planificación de un embarazo y un doctor en casa estamos junto al doctor guillermo durruti el ginecólogo de clínica alemana muchísimas gracias por estar junto a nosotros hoy día guillermo muchas muchas gracias por la invitación siempre un placer estar con ustedes hoy en esta fan de educar a los televidentes educar nuestra población queremos educar hoy día en base a una terminología a un procedimiento que cada vez se escucha más que cada se utiliza más por todas estas parejas están buscando no cierto ser papá por mujeres que comillas han envejecido porque es súper dura realidad de las mujeres en el área la ginecología y tú nos va a contar ahí vamos a hablar de la criopreservación de óvulos no cuéntanos un poquito y partir hablando de cómo ha cambiado las necesidades de las mujeres en el tiempo no cierto de estos embarazos que son más tardíos de cómo están buscando estas alternativas hoy día no si o sea hay una cosa que parte en el inicio de la conversación hay que entender que la sociología no acompaña no ha sido acompañada de la biología es decir hoy día una mujer de 30 a 35 años socialmente joven está en proceso de desarrollo empezando a hacer su carrera con ganas de ser magíster pero biológicamente está juntas jugando a los 35 su último cuarto de tiempo reproductivo yo siempre a modo de como de docencia ocupo el siguiente ejemplo el potencial reproductivo de la mujer es igual a la potencia física de un deportista de alto rendimiento es decir entre los 25 y los 30 entre los 20 y los 25 son cracks no seleccionan no tienen enfermedades de los 25 a los 30 empieza una pequeña ya decadencia pero siguen siendo estrella y de los 30 en adelante empiezan a caer fuertemente de los 35 a los 40 sólo los cracks sólo los más los individuos más sanos pueden seguir compitiendo lo mismo ocurre con nuestras mujeres en su edad reproductiva que a medida que pasa el tiempo le van apareciendo enfermedades en el útero y le van apareciendo enfermedades de salud le van apareciendo enfermedades en los ovarios y todo eso va haciendo que se envejezca como le digo yo a los pacientes se le envejezca el colágeno la piel el útero los ovarios todo entonces en ese envejecimiento en ese envejecimiento natural en que hoy día como digo la mujer sociológicamente sociológicamente muy joven a esa edad reproductivamente ya no es tanto entonces en esta búsqueda de llegar con la biología alcanzar a la sociología es que las mujeres guardan o preservan óvulos jóvenes para cuando sean mayores 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 bajo este concepto que tú señalas biológicamente biológicamente mayores porque en el fondo tenemos que pensar que la tasa de embarazo por ponerte un ejemplo en un año de una mujer de 20 a 25 años en un sentándolo como de un 90% 90 mira 90 cuando tú lo llevas esa misma mujer entre los 35 y los 40 bordea el 50 por ciento ahora antes trae lo técnico y siguiendo un poquito está estas metáforas está esto que estamos esto que te usaste muy bien tú no está analogía perdón respecto de los deportistas al rendimiento claro uno es tener un óvulo nosotros que está en buenas condiciones que tú extraes en tiempos en tiempos tempranos digamos de la mujer pero pero otro otra cosa también es cómo está ese deportista a los 35 a los 40 años digamos o antes cuando se decide no es cierto de implantar este óvulo en el útero que es como el hornito entonces entonces también es súper importante y ahí me gustaría que también nos ayudará a entender sobre una cosa escribir preservar pero otra cosa en quién en qué ser humano no es cierto después de 10 años vas a volver a instalar esto digamos este este óvulo en qué condiciones va a recibir esta mujer ese óvulo la recomendación es como en todo evento llevándolo al deporte de nuevo cualquier persona que se va a entrenar con una pequeña maratón tiene que ponerse un poco en condiciones físicas ahora son requerimientos que tengan un útero sano porque no sacamos nada teniendo un óvulo sano si no hay un útero sano que tenga una buena condición de salud porque sobre los 40 aumenta el riesgo de depresión alta de diabetes de todas las patologías de la hemorragia aumenta todos los riesgos en el en el embarazo por lo tanto no es sólo poner el óvulo lo que uno tiene que hacer es ponerle un embrioncito dentro y darle las mejores chances de que esto de un niño sano en una mamá sana entonces no sólo no sólo el concepto guardar los óvulos pero lo que permite esta guardar de óvulos es en el fondo llevarse los riesgos indexados al óvulo que se va envejeciendo o sea el óvulo con el tiempo se embaraza menos produce más abortos produce más síndrome de down y tiene muy buen éxito del in vitro cuando son jóvenes entonces este éxito bueno idealmente antes de los 35 años se debe congelar pero se puede congelar a cualquier edad pero idealmente entre los 35 años tiene un éxito bueno y se lo llevan el riesgo tanto de aborto como de down y de éxito en in vitro para la edad de más adelante de más de 38 40 49 46 como en nuestra clínica guillermo si podemos explicarle también a las personas que están viendo el programa como este procedimiento de criopreservación o congelación de los óvulos como se extrae por ejemplo si nos puede hacer un resumen ahí donde se guardan por cuánto tiempo se guardan y todas estas preguntas que deben tener si claro lo que hay que entender es que la congelación de óvulos es la mitad de un procedimiento de fertilización in vitro una fertilización en vitro uno va preparando los óvulos estimulando con inyecciones diarias ya cuando los los folículos que están dentro del ovario ya han alcanzado un tamaño cerca de dos centímetros 18 20 milímetros uno pone una inyección especial y 36 horas después en el pabellón un pabellón que es con anestesia general también podría ser con local pero en general es con una sedación que se llama la paciente está profundamente dormía pero no intubada uno a través de una ecografía tras vaginal va pinchando estos folículos y recuperando los óvulos hasta ahí está la sacada de los óvulos si esto fuera una fertilización in vitro en ese momento el marido emite la muestra o se trae la muestra del banco si fuera necesario se fecundan estos óvulos se esperan unos días y se transfieren los embriones al útero ahora en este caso el proceso se detiene aquí cuando se sacan los óvulos se ve cuántos de estos óvulos son maduros maduros significa que están en condiciones de ser fecundados y se congelan a una temperatura de menos 180 grados en forma permanente y eterna o sea no pueden durar todo el tiempo que quieran que sea necesario de acuerdo ok en cuanto tiempo que bueno que lo señala esto es permanente digamos no es que tengo un plazo de cinco años no esto es permanente entonces nosotros que tienen mucho tiempo plantó mucho tiempo para pensar lo de ahí que son apuestas a largo plazo las mujeres hoy día por lo mismo uno recomienda que guardan entre los 30 y los 35 porque si uno hiciera guardar a la chiquilla de 22 muchas de ellas se van a emparejar van a tener marido para el hijo espontáneo por lo tanto van a haber incurrido en un gasto y en un esfuerzo que no tiene mucho sentido ok entonces claro tenemos dos dos tipos de congelaciones también para aportar los o sea como una la congelación social que es de la mujer que no visualiza su maternidad próxima ya sea por estudio por falta de pareja lo más frecuente parte de una pareja que esté en el mismo proyección o por por distintas circunstancias laborales que ve que va a postergar su maternidad ese es un caso otro caso distinto de congelación de óvulos es la congelación oncológica pacientes por ejemplo con un cáncer de jóvenes con un cáncer de mama que van a ser sometidas a radio y quimioterapia entonces ahí uno tiene que hacer una congelación de óvulos de urgencia correcto el porcentaje de el porcentaje de éxito si yo pongamos un ejemplo si una mujer a los 30 años por ejemplo decía hacer esta esta o congelación que ha congelado sus óvulos a los 30 años el proceso ahora obviamente lo que tú decías no cierto congelé ese óvulo en ese momento y la calidad del óvulo y todo quedó ahí quedó un dos tres momiajes no es cierto de lo guardé y espero ahora ahora entra entra a gatillar acá o a pesar la biología no es cierto por el envejecimiento natural de todos los seres humanos obviamente el porcentaje de éxito entre los rangos 35 40 y aquellas mujeres que dicen a los 40 de los 40 a los 45 por ejemplo a los 44 se quiere embarazar con esto con estos óvulos el porcentaje de éxito baja es el mismo si nos puedes mostrar un poquito la panorámica una vez que se hace ya el procedimiento a ver el éxito va a depender de la calidad del óvulo porque básicamente la implantación y el desarrollo embrionario depende del óvulo y el espermatozoide ahora eso es en términos de los dependientes del óvulo después tiene una parte que depende de el del útero ahora si tienes un útero que tiene miomas pólipos adenomiosos que ha tenido que ha tenido pérdida y raspado evidentemente tu tasa de implantación va a fallar pero si tu útero se ha mantenido sano no va digamos la tasa de implantación va a ser tan buena como sea el óvulo te entiendo de hecho hay mujeres hay mujeres de 45 años de 48 de los 50 años que logran tener embarazos sanos porque sus úteros están muy sanos y hay mujeres que ya que ya los 35 tienen tanto miomas que la posibilidad de éxito se les baja mucho está bajando claro exactamente por eso que hay distintos factores después no sé vamos a decir una mujer que se les ha encadenado una enfermedad como el lupus a los 38 años uno sabe que tiene un riesgo de salud muy grande asociado al embarazo guillermo y qué recomendaciones le dirías tú a las mujeres también del programa y que quieren emprender este camino o sea lo ideal es que se acerquen donde algunos nosotros algún especialista de medicina reproductiva en la clínica alemana tenemos mucha experiencia en eso para educarlas respecto a sus posibilidades su alternativa su riesgo porque hoy en el desarrollo femenino es muy importante la carrera laboral el encontrar el marido al momento justo y en ese tiempo muchas veces se les va en la esperanza y hay que tener ojo hoy día dice realmente quiero tener hijos quiero tener dos al 88 entonces bueno hay que mostrar la realidad de los resultados la realidad del éxito y de los riesgos y decirle pero a lo mejor tienes que guardar no sólo para tu primer hijo tienes que guardar pensando que ese segundo va a ir alrededor de los 40 entonces yo yo creo que la cosa lo más importante es que busquen consejería con un especialista en medicina reproductiva que les pueda mostrar las posibilidades los éxitos y las complicaciones sobre todo si están alrededor de los 30 no vislumbran una maternidad próxima muchísimas gracias doctor ruti por estar hoy día con nosotros como siempre muy claro en todos conocimientos en toda la educación que nos permite entregarle a todas las personas que en el programa así que mil gracias por estar hoy día junto a nosotros guillermo gracias a ti claudio encantado seguir participando con ustedes cuando quieran un abrazo grande a todo el equipo muchas gracias buenas jornadas gracias gracias chao el proceso más utilizado para congelar los óvulos se conoce como vitrificación con el enfriamiento rápido se usan altas concentraciones de sustancias que ayudan a prevenir que se formen cristales de hielo durante el proceso de congelación si usted está pensando en congelar sus óvulos busque una clínica de fertilidad con experiencia en este campo de manera que puedan informar y guiarle en este proceso para más consejos de salud y calidad de vida los invitamos a seguirnos en nuestra página web mundodec.com pausa y volvemos junto a ustedes congelar sus óvulos